hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite en esta ocasión les traigo una información rápida sobre el rompimiento de huawei con google o más de dónde viene el rom es el que el que interviene qué es lo que está pasando que les voy a dar la nota rápida yo sé que ya en muchos lugares ya están hablando de esto me tarde un poquito en subir la verdad este pero te la voy a adelantar amigo desde aquí para que no si ya te traes prisa te tienes que ir te la adelanto vienes aquí por si te vas a comprar un celular huawei nuevo si te conviene compártelo o no pues yo te digo no te compres ningún celular huawei si estás pensando comprarte un celular huawei no te lo compres porque porque huawei ya no va a tener actualizaciones google acaba de romper relaciones con huawei ya no va a haber actualizaciones inclusive los celulares nuevos que compren ya no van a tener a android ok a lo mejor si tú vas no sé a copel o a electra a un lugar de esos esos celulares ya fueron vendidos por por este por huawei esos celulares ya tienen android y si puedes comprártelo nada más checas preguntas en la tienda si es que tú te vas a comprar un celular huawei que eres de los estercos jeje este tienes que preguntar nada más si te hay sistema operativo android que te lo compres y trae el sistema operativo android actualizado en este momento en este momento sí pero de que se vaya a actualizar el día de mañana no ya no se va a actualizar se va a quedar en esa versión y vas a empezar es como si tuvieras un celular viejito ya no se te va a poder actualizar pero los nuevos celulares que saque huawei es decir si saca el p40 el p50 ya no van a tener android ya no o sea realmente le acaban de poner el pie sobre el cuello huawei no va a poder levantarse de esto al menos que llegue un acuerdo con trump que me imagino que lo que está buscando que fue lo que pasó ok trump entró al poder no voy a meterme mucho en ese rollo porque yo no hablo de política y no me quiero meter en problemas me vayan a cancelar mi vídeo o me vayan a bajar mi canal pero así de sencillo y trump entró al poder y su mayor rival de trump es rusia y es china así de sencillo tiene un acuerdo con rusia y con china no entonces al que tiene que atacar esa china y como lo atacas por medio de por medio de lo tecnológico que es eso bueno pues lo que hizo fue hacer como un resguardo tecnológico es decir que ninguna empresa extranjera puede venir a vender sus productos adentro de su país una de esas empresas casualmente es china es el huawei huawei todos sabemos que es de china entonces puso a huawei en una lista negra donde este lo empezó a atacar empezó a atacar la división empezó a atacar a su director y obviamente se veía venir la verdad yo no lo vi venir yo no vi venir que fuera tan capaz de este de hacer hizo un decreto donde dijo que nadie de eeuu podía tener algún trato directo o negociación con alguna empresa de china o sea más o menos como que los amenazó a las propias personas que viven en eeuu que son integrantes de eeuu entonces un decreto donde ya no puede vender huawei sus dispositivos en eeuu pero dices tú bueno a mí en qué me afecta eso si yo vivo en méxico bueno pues si te van a poder vender el celular pero no te van a poder vender el dispositivo porque lamentablemente google es de eeuu y google es el dispositivo android es el sistema operativo android que viene en tu celular predefinido entonces como rompió relaciones con huawei le quitó el sistema operativo y ya no va a tener ese sistema operativo entonces no te conviene comprar ese celular por lo menos hasta que las aguas se calmen recuerden que todo se tiene que calmar o empeorar así es que no sabemos que sigue si ya dieron el golpe si tú vives en méxico que es mi que es mi lugar de origen de donde yo vivo sabes que trump cumple el nosotros teníamos el tratado de libre comercio y que dijo ni madres ese tratado nos conviene estamos regalando mucho dinero lo canceló y su nuevo contrato donde nos la metió porque porque subió los aranceles subió este ahora si subió todas las cuotas y a nosotros y nos bajo la calidad del producto para nosotros poder exportar a su país e importamos más caro entonces tampoco me voy a meter en ese rollo pero vemos que trump si cumple hay un nuevo tratado de libre comercio que no se llama así se llama diferente pero era lo que quería y se salió con la suya así es que ahorita lo que está haciendo con huawei no va a dar marcha atrás a lo mejor va a haber una tregua de los celulares que ya están disponible en este reciban las actualizaciones obviamente tú compras un celular y tardan un año en actualizarse después ya no se actualiza entonces igual y soportando un año de actualización y ya no se va a volver a actualizar el problema aquí está si tú vas a comprar un nuevo celular si ya tienes uno si preocupate porque no vas a poder actualizar muchas cosas e inclusive si juegas free fire como en mi caso puede ser que ya no se te actualice bien free fire no se va a actualizar bien facebook no se va a actualizar bien whatsapp messenger instagram todas esas redes sociales que usas ya no se van a poder actualizar que va a ser huawei bueno huawei no sé si sepan pero ha estado trabajando en un sistema operativo este yo creo que ya venía ya veía venir este este problema huawei entonces está trabajando en un sistema operativo pero pues la verdad sinceramente antes de estar android como oficial venían los celulares con sistema operativo de china y era una porquería entonces obviamente si vas a poder a lo mejor descargar una versión de whatsapp que si se va a poder conectar a otro al whatsapp original o de facebook se va a poder conectar a facebook directamente pero la aplicación en tal va a ser va a estar mal o sea cómo vas a comprar una empresa que de la noche a la mañana haga un android en la versión china de huawei a android a google que lleva este pues ahora sí nueve versiones superándolo equivocándose y a sacando una nueva actualización corrigiendo los detalles y así sucesivamente entonces este vídeo para para ti si tú tienes la duda de comprarte un huawei no lo hagas en este momento hay muchas otras empresas trata de elegir una empresa de eeuu para que no tengan bronca no vaya a ser que bueno yo no me voy a meter a decirte si te compres un samsung porque ahorita no la trae contra samsung pero imagínate que también se pelea con corea entonces también va a decirle a samsung que ya tampoco va a poder vender sus celulares ahí ese es el problema él trae una guerra tecnológica una guerra y obviamente la guerra ahora va a ser tecnológica donde este a china la está limitando lo más que pueda lo que quiere es obviamente acabar con ella y con este golpe que acaba de dar va a perder millones yo te apuesto que de ahorita que estás viendo este vídeo a mañana si se vendía no sé cinco celulares ya se va a vender medio celular o sea está hablando de millones de billones de celulares que se van a dejar de vender por este por esta noticia así es que este pues ya estás informado también si te preocupa que tú tienes un huawei pues mira amigo yo también tengo un huawei estoy muy preocupado porque me lo acabo de comprar hace como un mes que es el huawei pesmar 2019 que la verdad es una chingonería pero inclusive ahorita que empezó el despapalle de que de que o sea a ver trump firmó el decreto de que ninguna empresa estadounidense o sea que huawei no podía vender los celulares sus productos en eeuu pero a su vez dijo que ninguna empresa estadounidense debería estar ligada ni podía estar ligada a una empresa extranjera como china ok basándonos en esto entonces obviamente huawei tenía que romper relaciones con digo google tenía que romper relaciones con huawei porque porque se lo está diciendo trump le está diciendo tú no puedes venderle este producto en este momento retiras la información imagínate quién se quiere poder meter problemas con trump pues no mejor retiras el producto y que vengan las demandas además quién va a demandar a google por más demandas que le hagan pues qué le van a hacer allá si lo explico o sea quien domina la onu quien está ahí es este trump entonces eeuu bueno esos son otros rollos que no me voy a meter este ahorita yo estoy preocupado porque no sé a partir de cuando ya no se empieza a actualizar mira yo ahorita estoy viendo si actualizo algo pero parece ser que todavía se puede actualizar pero los días posteriores o ya ya salieron a decir que no se preocupen creo la noticia ahora salieron a decir que ya no se preocupen que si va a haber un poco de soporte para los celulares ya vendidos esto este problema viene para los celulares nuevos esos ya no van a tener google esos ni te lo pienses ya no van a tener pero los que están en exhibición en la tienda esos si van a tener todavía android o sea todavía haber android ya no se va a actualizar se va a tener el android vas a tener el whatsapp con errores vas a tener el facebook con errores porque porque tú no actualizas y automáticamente empiezan los errores hables la página de google sin actualizar y empiezan los errores que no se abre una página que no se cierra como es que pones modo de escritorio ya no se puede entonces esos detalles si van a tener inclusive hace rato yo estaba jugando free file en este celular desde que lo compré no se me ha lagueado ni una sola vez en ningún momento se me ha lagueado y desde que empezó este esto esto que dijeron de que este ya no rompieron relaciones se empezó a trabar o sea dices bueno que tiene que ver garena bueno o sea está hablando de las actualizaciones esos son los detalles que vas a tener todos los errores si tú vas a comprar que en mi caso yo compré el celular para jugar free file pues también las lamento decirte que no se va a poder actualizar y no vas a poder jugar free file porque o sea si lo vas a jugar pero se va a estar lagueando como si tuvieras un juego malo entonces bueno no me quiero extender mucho porque yo como no sé cómo le hago para extenderme siempre en mis vídeos no sé espero haberme este explicado más o menos así es que la conclusión es aguántate si tú ya tienes el dinero y mañana mismo y estabas esperando a que abrir a copa el liverpool seas famsa no sé para comparte el celular huawei cambia de marca amigo yo te recomiendo que en estos momentos este dices tú bueno cómo vamos a abandonar la marca huawei no se trata de abandonar se trata de cuidar tu dinero de obviamente yo voy a ver hasta dónde se actualiza pero si no se actúa es más hasta si tú vas a empeñar en estos momentos tu celular y es marca huawei si te daban tres mil pesos para 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 poderlo empeñar ahorita no te van a dar ni 500 pesos amigo porque les empeñes del celular o sea tan así está la cosa bueno ese fue un chistoretín bueno pues ya ya no me estoy viendo más amigos espero haberme explicado un poquito este te agradezco mucho que estés al pendiente de mis vídeos y van a ver más vídeos de información más vídeos de chisme más vídeos de este de tutoriales así es que muchas gracias por estar suscrito a mi canal nada más voy a aprovechar el book para decirte que tengo un canal que es de videojuegos si tú llegaste hasta acá se llama suite gamer ahí abajo de la cajita de descripción te dejo el link para que te vayas a suscribir también estoy haciendo directos todos los días jugando en facebook también aparezco como suite y es el mismo logotipo también te invito a que te vayas a suscribir por allá bueno pues sin más por el momento si te gustó el vídeo ponle suscribir este dale manita arriba compártelo con tus amigos y dale a la campanita si quieres ver más vídeos como este no bueno recuerda yo soy suite hasta la próxima bye